Noticias Azteca San Diego con Claudia Yauzaz. Iban en el auto, la víctima resultó ilesa. Siete personas desalojadas de sus viviendas tras un incendio la madrugada de este martes en City Heights. Fue en unos departamentos donde viven personas de la tercera edad y minusválidos en Avenida Menlo, cerca de Avenida Orange. Bomberos, oficiales y otros residentes ayudaron a las personas con problemas de movilidad y los 41 residentes lograron salir a salvo. Sin embargo, cuatro de ellos fueron a dar al hospital, al igual que un oficial y un bombero afectados por inhalación de humo. El fuego inició porque un residente fumaba y tenía un tanque de oxígeno al lado y provocó la explosión. Un conductor de 24 años murió en Valley Center tras perder el control de su auto e ingresar a la carretera. En sentido contrario, una camioneta lo impactó en Laila Grove. La otra persona fue hospitalizada.